Bueno amigos, más análisis de Terra Classic, ahorita con un volumen con más de 200% que tiene ahorita la moneda o actualmente al momento que estamos haciendo este video, el volumen de trading en las últimas 24 horas tiene 294% con una cantidad de 311 millones de dólares, es por eso que estamos haciendo ahorita pues un 28.05% ahorita el precio se encuentra entre los 3 ceros con 12.97, una máxima que llegó hasta los 13.66 con 3 ceros y una mínima de 3 ceros con 10.08, si tú todavía sigues holdeando esta moneda amigos, holdeala si eso es lo que tú quieres hacer con esta moneda, si todavía te estás montando en el barco ahorita pues ahorita está de subida, espérate un poquito para ver si se estabiliza, si se mantiene en otra nueva resistencia el precio de la moneda para poder seguir incrementando más monedas o si no, montarse en el barco si eso es lo que tú quieres hacer con la moneda viendo pues más comentarios positivismo sobre la moneda, aquí estamos viendo hacia la luna con dentro de unos 100, un millón de años, dicen por ahí, bueno esas personas si están holdeando la moneda pues 100, un millón de años, pues entonces para qué, para qué están comprando esa moneda aquí dice, si todo lo que tienen Shiba Inu si compran hasta siquiera ahorita mismo ya Shiba Inu tuvo sus días que ahorita le toca a Luna Clase, o sea Terra Clase y así tiene que ser amigos, dependiendo lo que tú vayas a hacer con las monedas ya o sea por ejemplo Shiba Inu pues ya también tuvo su momento también pero yo creo que va a seguir subiendo la moneda Spreading Volume que estamos viendo ahorita mismo de 294% con 311 millones de dólares, ya viendo también aquí el Market Cap pues estamos viendo que ya pronto, pronto se quiere acercar hasta un billón de dólares en Market Cap, ahorita se encuentra en 845 millones de dólares y ahí la lleva pues la moneda pero díganme ustedes por ahí, si ustedes están deteniendo Shiba Inu y están deteniendo también Terra Clase ¿Cuál de estas dos monedas crees tú que podría llegar al dólar o al centavo primeramente? Terra Classic o Shiba Inu para mí yo creo que posiblemente podría llegar más rápido Terra Classic ¿Por qué? Porque tiene menos supplies a la que tiene ahorita Shiba Inu muchas de las personas están vendiendo las Shiba Inu que tienen ahorita mismo pero también dejando un porcentaje con Shiba Inu pero metiéndole más a esta moneda porque posiblemente esta moneda podría llegar a esos precios si tú tienes tan siquiera más de un millón de monedas acumuladas pues al momento que llegue a un centavo tendrías ya más o menos como unos 100 mil dólares si llega ya al dólar o un poquito más pues tendrías ya más de un millón de dólares ya de ganancia dependiendo la inversión que tú hayas hecho al principio ¿Pero quién no se anima? Bueno, todo el mundo ahorita pues los que están deteniendo la moneda pues eso es lo que estamos esperando ahora mismo de todos modos amigos, sea lo que sea, vienen esas quemas que ya están aprobando también por Binance y por varios exchanges también que están aprobando también 1.2% de las quemas para poder lograr todo eso y yo creo que sí se va a poder lograr esa es solamente mi humilde opinión cada quien tiene que hacer sus propias investigaciones y si tú crees en este proyecto, adelante si tú no crees en estos proyectos entonces nunca inviertas en monedas que tú no creas al 100% regresamos de nuevo amigos con más videos ya que he estado bien ocupado porque he tenido algo de trabajo laboral gracias a Dios y así que por eso que no he estado ahorita analizando mucho las monedas pero regresamos mañana con más videos para todos ustedes que descansen amigos y nos vemos pronto hasta el próximo video See you soon guys